Confirma la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, que ante los hechos de violencia e inseguridad por los que atraviesa el municipio de Reynosa y otras ciudades de la frontera, un total de 40 elementos de la Policía Estatal que operan en la zona sur fueron canalizados a esta ciudad para fortalecer las estrategias de seguridad. Dijo que esta situación, de dejar de contar con 40 efectivos de la Policía Estatal, sin duda afectará la operatividad con la que se viene trabajando en los tres municipios de la zona metropolitana, sin embargo confía la ausencia de los efectivos sea temporal mientras se restablece el orden en la ciudad fronteriza. Claro, claro, hay una situación de emergencia, seguramente será provisional y posteriormente volveremos a tener aquí esos elementos en la zona sur. Bueno, esos 40 elementos se llevan de los tres municipios, no nada más de uno solo, entonces pues sí afecta porque realmente tenemos pocos, pero hay que ser solidario y yo creo que ahorita sí hay un lugar que merece que lo apoyemos en Reynosa y algunos otros municipios de la frontera. Pero a esa guerra añadió que por lo pronto se tendrá que redoblar esfuerzos en materia de seguridad en la zona sur a fin de poder evitar o disminuir actos de robos y asaltos que aún se siguen reportando en los municipios conurbados. De manera que pues habrá que redoblar aquí los esfuerzos y yo tengo mucha confianza en que la policía estatal al mando del ingeniero Beaven en los tres municipios con sus coordinadores de cada uno están haciendo lo conducente y que sumados con la gendarmería, con el ejército, con la marina, habremos de estar bien. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias por ver el video.